Año nuevo, vida nueva, así es como Javier Chicharito Hernández aprontará su llegada al MLS con el L Galaxy y donde tendrá varios retos que superar, debido a que llega en buen momento y con altas expectativas. El máximo artillero histórico del tricolor dejará Europa para cubrir el juego que dejó Zlatan Ibrahimovic en el ataque del equipo de Guillermo Barros Esqueloto, materia que tiene pendiente si recordamos su paso por el West Ham y el Sevilla, donde apenas firmó 20 goles. El sueco anotó 31 dianas, una cuota complicada para el tapatío pero no imposible. Sus anotaciones tendrán que ayudar al club más labiado de la liga estadounidense que está obligado a llegar a playoffs, especialmente a una final, la cual no disputa desde 2014 cuando levantó su último título. Hernández Balcazar se tendrá que adaptar a un nuevo estilo de juego y a un calentario diferente al europeo donde hay menos partidos. Pero sus retos de oro serán enfrentar a su compatriota y MVP de la liga, Carlos Vela, en una nueva rivalidad del clásico del tráfico, así como superar las expectativas de David Beckham, con quien lo comparan por el golpe mediático. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.